¡Buenas tardes! ¡Cuando esco mi casa! ¡Buenas tardes a los años! ¡Patrimar en Granada! ¡Buenas tardes! ¡Cuando esco mi casa! ¡Cuando esco mi casa! ¡Por la simplyza mi casa! ¡V unglaubos! ¡Como esco mi casa! ¡Buenas tardes a los años! ¡Cuando escoin! ¡Se un alucinado! ¡Claro que engracaron! Se un alucinado! ¡Claro que en contacto en el país! ¡Claro que envexen en el Independent Reserviado! ¡Gracias! ¡Gracias!